Bien amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a un video bastante rápido Antes comentarles si no estas suscrito al segundo canal Vayan a suscribirse, completamente gratis Vamos a estar trayendo, bueno, aquí tenemos más temas de personalización Entonces bueno, vayan a suscribirse que por si me preguntan cuáles son mis iconos Cuáles son la barra de estado Aquí los subo todo lo que uso y los mejores temas Entonces bueno, vayan a suscribirse Al igual que si quieres los fondos de pantalla que me ves en los videos Los subo al canal de Telegram Entonces únete al canal, pues ahí voy a estar subiendo igual más que cuando vaya encontrando más fondos Y pues bueno muchachos, como pueden ver Seguro ya se enteraron que hay nueva actualización de seguridad Y la verdad, antes de que vayan corriendo a instalarle Déjenme comentarles, en primera, es la versión de la beta china 7.2.3, salieron 3 versiones seguidas 7.2, 7.2, después .2 y esta 7.2.3 Y la verdad que esta está bastante bien Porque lo que he notado, estaba jugando justo ahora antes de empezar a grabar Ustedes se van a poder dar cuenta que aquí estaba jugando, vean Llevaba 1 hora 30 minutos jugando seguido Y vean, desde que lo descargué Me puse a jugar Y lo mejor es que no calienta el dispositivo Entonces vean, la temperatura está normal Bueno, pues si se siente un poquito, ¿no? Como calorcito, pero no se siente que esté Así caliente excesivamente, ¿no? Se siente normal, como aquí lo dice Aunque bueno, no lo marca en grados Pero, pues ahí pueden ver que la temperatura está normal La verdad, acabo de cerrar el juego Porque bueno, ya iba para las 2 horas Y siempre que jugaba con este Bueno, siempre que jugaba con otras versiones Me empezaba a calentar Ya se sentía bastante molesto, ¿no? Le ponía la funda Y vean que ahorita sin la funda Y no me está molestando No me molestó en ningún momento Pues bueno, vean ahí Una hora con 37 minutos Apenas lleva una hora de pantalla Una hora con 40 Porque les digo, lo desconecté Y me puse a jugar La verdad, está bastante bien esta versión de seguridad Para que si quieren que no se sobrecaliente su dispositivo Ya les traeré los resultados completos El día de mañana Junto a las demás versiones que probé Para que sea un video ya en general Pero la verdad que esta está bastante bien También he encontrado alguno que otro error Que les comentaré en ese video Pues nada, ya saben Se los dejo en la descripción Para que vayan a descargársela La verdad es que sí vale la pena Para cualquier Xiaomi que tengas Es todo, adiós